Que el matrimonio se parece al triciclo. ¿Por qué? Porque es igualito que el rato que le dan al niñito al triciclo. El niñito quiere estar montado en el triciclo de mañana, tarde, noche, sábado, domingo, no come, no duerme, no merienda, nada. Solo encima del triciclo. Después empieza a subirse al triciclo cada ocho días. Después cada quince días. Después de una vez al mes. Hasta que le arrincona por ahí al triciclo porque ya está despintado, se le ha bajado las llantas, el asiento está caído, ya no gira el volante. Se le consigue una bicicleta. Con aros, luces, pito, asientos reclinables. Y empieza a estar en la bicicleta de mañana, tarde, noche. Pero pobre del desgraciado que se suba su triciclo.